En el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, siempre todos los años, se hace un sorteo, con un año de anticipación, se hace un sorteo de qué ciudadanos van a participar en el año siguiente por juicios con jurados populares. Se hace una nómina y bueno, después cuando se van fijando fechas de audiencia en la que se necesitan que participen jurados populares, se les notifican a los jurados que están dentro de esa nómina y se los cita al tribunal para explicar cómo es un juicio con jurados populares y cuál va a ser la función de ellos. Cuando hablamos de la cantidad de personas que participan, ¿tenemos un número mínimo y un máximo? ¿Se establece siempre el mismo cupo? ¿Estamos hablando de 8 personas, 12 personas y una cantidad de suplentes? Tenemos la ley 9182, que está establecido toda la ley de jurados populares, manifiesta que tiene que haber 12 jurados en el cual hay 8 titulares y 4 suplentes. Estos 4 suplentes van a todas las audiencias. ¿Para qué? Porque en caso de que uno de los titulares no pueda continuar, sea por cuestiones laborales, cuestiones personales o por enfermedad, ese suplente pase a ocupar el lugar titular y haya visto todo el juicio. Claro. Claro. Y ahora tenemos esto de equidad de género, que tiene que haber 6 hombres y 6 mujeres, y ahí está la cuestión de este caso del juicio Blas Correa, en el cual habían renunciado una serie que tenía de jurados, pues jurados en su gran mayoría eran hombres, y ahí estaba la cuestión de que entonces iban a pasar ahora a ocupar esos lugares las mujeres, pero ayer por lo que estuve bien y charlando con colegas, es como una cuestión de formalidad, que haya esta cuestión de 6 hombres y 6 mujeres, pero bueno, en la práctica si suele suceder como lo que sucedió ayer, se iba a poder subsanar para que pueda continuar el juicio. Perfecto. Sí, porque si no, o sea, caer un juicio o que se dilate demasiado a partir de esta situación, imagino que es un complejo problema, no solamente para quienes están operando en este juicio, hablamos del Poder Judicial, sino también para las partes que están participando, incluso aquellos que son los acusados, ¿no? Totalmente, y como manifestó ayer el abogado creyente particular, el abogado que está representando a la familia de la víctima, esto tendría que haber sido un poco más ágil de parte del Poder Judicial, estas audiencias, porque tenemos el ejemplo del juicio de este chico, de la víctima, fue Fernando Báez Sosa, que se realizó durante el mes de enero y ya se finalizó. Claro. Y esto venimos desde el mes de septiembre, y entiendo que recién en el mes de abril se estaría dictando sentencia. Sí, claro. Entonces también hay que tener en cuenta de estas personas del curado popular, que son personas que, común y corriente, en el sentido que tienen su trabajo, muchos pueden tener su trabajo particular, que entonces no pueden abrir un comercio, porque estas audiencias duran aproximadamente ocho horas, tienen otras cuestiones personales o capaz que encargados de cuidar a alguna persona con enfermedad. Entonces, si son alrededor de 20 o 30 audiencias, realmente se les complica a estas personas, a estos ciudadanos.